Hola amigos de Samurai79TV.com Sabe que estamos de compras Acá en la tienda Casco Si usted ve, estamos de compras Estamos preparándonos para el Spring Break Ya vienen las vacaciones de verano Y sabe que señor, señora Usted puede venir a Casco Donde usted puede encontrar artículos Para pasar un buen verano Miren esta silla de sol, que tal Usted la compra, la pone en la hierra de su casa Y puede disfrutar de muchas cosas Que puede encontrar aquí en Casco Como las hileras Usted es de los que le gusta pistear Le gusta tener sodas frías Y irse al parque Pues véngase aquí a surtir a Casco Continuamos con más A través de Facebook Casco En Samurai79TV.com Cámaras y micrófonos Jaime López